¿Qué tal? Soy Rubén Ruiz y esto es Caminadeos, donde hablamos de fermentados. El otro día hablamos de los garums, hoy vamos a descubrir cómo se hace el garum en sí, ¿vale? Ya avanzamos un poco de que en sí no es una fermentación el garum, ¿sí? El garum es un proceso de maduración, realmente no hay una fermentación, hay un microorganismo que esté comiendo. ¿Por qué? Por el hecho de que eso tiene sal, ¿sí? El garum es una conservación de un líquido, sólido, pasta, llámalo como quieras, con un 20% de sal. Al tener tanta sal no hay ningún microorganismo que pueda vivir ahí. Entonces lo único que vamos a hacer es dejar pasar el tiempo, ¿sí? ¿Cómo acelerar estos procesos? Con temperatura. Cuanto más temperatura, también más rápido se va a hacer la reacción esta. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí realmente? Lo mismo que pasa en un whisky cuando pones en una barrica. Simplemente es la acción del tiempo, es una maduración, es un añejamiento, ¿sí? Entonces, el garum tradicional, las salsas de pescado tradicional también que hay en la parte, bueno, de este asiática, que tanto tienen como China, Japón, Tailandia, Vietnam, y cada una es diferente, siempre se hace con el mismo proceso. Que es dejar en sal pescados con un poco de agua y ya está. Incluso hay a veces que no hay agua. Y esto tú lo trituras o lo dejas tal cual y eso lo utilizas como sazonar. ¿Qué pasa? Que tú al principio cuando tú pones esa sal y pruebas va a ser muy muy salado. Con el paso del tiempo esa sal se va convirtiendo en glutamato monosódico y va a bajar su intensidad en cuanto a gusto. Y va a subir otro tipo de intensidades. Entonces eso es un potenciador de sabor. La sal potencia pero solo por una parte de la lengua. Lo bueno de los garums y otras partes que tienen glutamato es que te lo potencian todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer garum? Simplemente tú coges cualquier ingrediente, tú eso lo puedes triturar con agua, no triturarlo, como te dé la gana, y pesas eso y pones un 20% de sal, ¿sí? Diluyes bien la sal y lo dejas madurar. Entonces, ya vimos el otro día, este de aquí. Este es pescados, estos llevan nueve meses aquí. Si no le hubiéramos puesto esa sal, se pudriría. Aquí sí que los microorganismos entran en acción. En este caso no han entrado por el hecho de que están completamente aislados del oxígeno y que tiene un 20% de sal, como hemos dicho, ¿sí? Otro que hemos hecho. Más extraño, este de aquí. Este lleva pollo. Esto es pollo hervido. Hemos hecho una sopa donde después le hemos puesto un poco de aceite, 20% de sal y ya está. Entonces, es un garum de sopa de pollo, ¿sí? Por así decirlo. Más. Hemos hecho uno de ternera. Hemos hecho otro de pozos de levadura. Hemos hecho otra de cebada. Hemos hecho un garum de cerveza antes de fermentar. ¿Sí? Hemos hecho también con fruta. Hemos hecho veganos. Hemos hecho diferentes garums veganos. ¿Sí? Entonces, es eso. Simplemente es dejar madurar algo en tiempo con un 20% de sal. ¿Sí? Entonces, únicamente es eso. Pésalo lo que tú quieras. Ponle 20% de sal e inténtalo proteger al máximo. ¿Sí? Mejores sitios para adorberar. Sitios donde no les dé la luz directamente. Temperatura siempre constante. Igual que esto con un poco las fermentaciones. Mejor sitio al lado donde guardes el whisky, el vino o algo así. En un tipo de bodega. Ese sitio es mejor. Pues nada más. Esto es todo. Espero que os haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí tenéis para suscribiros. Donde siempre vamos a estar hablando de fermentados. Los que ya lo sabéis. Y, bueno, nuestro Instagram y cursos. ¿Vale? Nada más. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.